145 mil personas están presentes aquí hoy y hay más de 10 mil que han quedado afuera y no han podido entrar a este lugar. Este esfuerzo, este camino puede ser recorrido únicamente porque tenemos un conductor en nuestra CGT y hoy les va a dirigir la palabra a todos ustedes, el compañero Hugo Antonio Moyano. Muchas gracias compañeros y compañeras. Señora Presidenta de la Nación, compañera Cristina Fernández de Kirchner, señor Presidente del Justicialismo, compañero Néstor Kirchner, señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, compañero Daniel Scioli, señor Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, compañero Sergio Urribarri, compañeros ministros, compañeros secretarios, compañeros legisladores nacionales y provinciales, compañeros intendentes, compañeras y compañeros. Quiero iniciar este acto multitudinario de los trabajadores argentinos haciéndole un homenaje a quienes por su coraje, por su perseverancia, por su decisión, hoy pueden estar disfrutando con su familia, que son los compañeros mineros de nuestra hermana República de Chile. A todo ello, felicitaciones por la fe en Dios y la fe de seguir viviendo. Hoy, hace 65 años, el pueblo trabajador invadió las calles de Buenos Aires a rescatar a su líder. Y a partir de ese momento, los trabajadores argentinos tenemos como principio fundamental, como valor fundamental, la lealtad a quien nos dio la dignidad a los trabajadores, que fue el general Perón, compañeros. Esto es lo que nos convoca todos los años. Agradecer permanentemente a quienes que a partir del momento de su irrupción en la vida política, ningún trabajador dejó de luchar y pelear por su dignidad. Y esta enseñanza se la debemos justamente a ese hombre y a esa mujer que dieron su vida por los trabajadores. Por eso, compañeros, en este camino de la lealtad, los trabajadores somos leales a quien no traicionan a los trabajadores. Los trabajadores sabemos reconocer a quien les dan la posibilidad de mejorar la dignidad de sus vidas. Por eso queríamos, en este acto multitudinario, tenerlos presentes a quienes que a partir de una política llevada adelante, nos ha devuelto a los trabajadores parte de la dignidad que habíamos perdido en otras épocas. Me estoy refiriendo al expresidente de la Nación, compañero Néstor Kirchner, y hoy a la actual presidenta, compañero Cristina de Kirchner. Esta es la lealtad que tenemos a quienes nos han devuelto las posibilidades de seguir luchando por nuestra dignidad. Y esto es justamente, compañeros, lo que de alguna manera destaca a los trabajadores. Tenemos coherencia en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de proceder. Tenemos coherencia, porque así como hoy estamos aquí celebrando, festejando el Día de la Lealtad, también tuvimos por las calles de Buenos Aires protestando como corresponde cuando aplicaron políticas en contra de los trabajadores. ¿Cómo es posible pensar, compañeros, que los trabajadores que no solamente han vivido las crisis, sino que la han sufrido? ¿Cómo es posible pensar que estábamos en contra, que no íbamos a estar en contra de una política de humillación al pueblo argentino, como pasó en la década del 90? ¿Cómo es posible creer que una política de endeudamiento monstruoso, como vivimos los argentinos, nos podía dar la dignidad que los trabajadores se merecen? ¿Cómo es posible creer que la venta, la enajenación de las empresas del Estado, que son las empresas del pueblo, se malvendía y se regalaban? ¿Cómo es posible creer que podíamos estar de acuerdo con esas políticas? Jamás lo hemos estado. Por eso tenemos que destacar la coherencia que hemos venido manteniendo. Yo recuerdo que cuando se aplicaban esas políticas de endeudamiento, que a veces solo eran asientos contables porque ni el dinero llegaba a los argentinos. ¿Cómo es posible creer que no podíamos estar en contra de esas políticas, que nos quitó la dignidad, que el endeudamiento monstruoso que tuvimos en esa época hacía que las generaciones venideras, nuestros hijos, nuestros nietos, estén endeudados de por vida? ¿Cómo íbamos a estar a favor de eso? Por eso este conjunto de hombres que hoy conduce la Confederación General del Trabajo, luchamos para que esas políticas no se apliquen más. Y seguiremos luchando para que nunca más en nuestro país se apliquen políticas de hambre a nuestro pueblo. Por eso destacaba yo, compañero, la coherencia. Somos coherentes. Somos coherentes porque a partir del 2003, cuando se empezó a recuperar nuestro país, cuando se empezaron a llevar adelante políticas que fundamentalmente estaba en la recuperación de los puestos de trabajo perdidos.